Hola, mi nombre es Lara y soy la nieta de Ana María La Justicia, actualmente la embajadora de la marca. Hoy nos encontramos en Infarma Barcelona, feria profesional del sector farmacéutico, y os hemos preparado una jornada muy interesante en la cual haremos diferentes entrevistas a expertos del sector, porque queremos que veáis esa parte más profesional de Ana María La Justicia. Espero que os guste. La Ana María La Justicia está en nuestro ADN. Como te digo, desde el inicio estamos con la marca y además es una marca que se ha consolidado gracias a los buenos resultados de los productos. Entonces, realmente es una marca que da feabilidad. Además de ello, se ha sabido adaptar a los tiempos actuales. Yo creo que hoy en día la gente lo que busca es como un tratamiento más personalizado, busca unas características para su cuidado de la salud y entonces creo que la farmacia es un punto muy importante donde poder ayudar y dar recomendación en función de cada necesidad. la calidad del producto que ofrece en función de otros laboratorios es muy potente. Hay una investigación detrás que se ve reflejada en el producto final. Lo primero y fundamental, consolidar el mercado americano. Nosotros en el 2018 iniciamos la andadura a nivel internacional. Empezamos con los países europeos. Estamos en Portugal, en Francia, en Alemania e Italia. A día de hoy estamos en 10 países de América, entre Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, bueno, nos faltan algunos más y esperemos que pronto Ana María tenga representada en estos países. ¿Cómo ves el futuro? El futuro lo veo igual de bueno que el presente porque las líneas de complementos alimenticios y particularmente nuestra marca, Ana María la Justicia, va a ir creciendo y cada vez van a ir cogiendo muchos más lineales y muchos más metros en la farmacia porque realmente el consumo y la demanda van aumentando. Nos despedimos de Infarma Barcelona. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos.